¿Qué es lo que está desfaciendo? Una canción para Jalo. ¿Y va a desmordisfrazar? Sí. ¿De qué? ¡Yo de vampiro! ¡Yo de vampiro! ¡Yo de vampiro! ¿Y tú de qué te vas? ¿De qué te vas a disfrazar, tí? De muerto viviente. ¿De muerto viviente? ¿Tú? ¡Oe! ¡No es el este en el mundo! ¡Uy! ¡Pero va a desmordisfrazar por aquí! ¿Va a desmordisfrazar mucho miedo? ¡Es que tiene sal! ¿Sí?